Hola, soy Ticketlandia. Bienvenidos a este fascinante viaje a través de la historia y la arquitectura, donde nos sumergiremos en la majestuosidad de la Catedral de San Basilio, en Rusia. Esta joya arquitectónica, ubicada en la famosa Plaza Roja de Moscú, es un testimonio vivo de la rica herencia cultural y religiosa del país. Acompáñenos en este recorrido mientras exploramos los intrincados detalles y la historia cautivadora de esta obra maestra. La Catedral de San Basilio, también conocida como la Catedral de la Intercesión de la Virgen en el Montículo, fue construida entre 1555 y 1561 por orden del Zar Iván, el Terrible, para conmemorar la captura de Kazán y Astracán. Este icono arquitectónico se erige como un símbolo de la victoria rusa y una expresión única de la arquitectura medieval rusa. El diseño de la Catedral de San Basilio es verdaderamente único y distintivo. Con sus cúpulas en forma de bulbo, que se elevan hacia el cielo, cada una adornada con colores vibrantes y patrones intrincados, la Catedral parece sacada de un cuento de hadas. Las cúpulas en forma de bulbo de la Catedral de San Basilio no sólo son un espectáculo visual deslumbrante, sino que también llevan consigo un profundo simbolismo, sirviendo como testigos mudos de la fe y la historia rusa. Cada una de estas cúpulas no sólo adorna el horizonte, sino que también rinde homenaje a santos venerados y eventos cruciales en la historia del país. Vamos a explorar el simbolismo que yace detrás de estas cúpulas y la conexión espiritual que crean. La cúpula central, coronando la estructura con esplendor, está dedicada a la intercesión de la Virgen María, la protectora espiritual de Rusia. Esta cúpula simboliza la conexión divina y la intercesión de la Virgen en los asuntos del país, actuando como un faro espiritual para los creyentes. Cada una de las cúpulas secundarias que rodean la central, está dedicada a un santo específico o a eventos sagrados. Por ejemplo, una cúpula puede honrar a San Basilio, el santo que dio nombre a la catedral, mientras que otra podría conmemorar la victoria en la Batalla de Kazán. Estas representaciones simbólicas ofrecen un paseo espiritual a través de la historia cristiana y la identidad rusa. Los colores vibrantes y los patrones intrincados en cada cúpula, no son simplemente estéticos. Son un lenguaje visual que comunica la espiritualidad y la riqueza simbólica. Los tonos intensos representan la exuberancia de la fe, mientras que los patrones geométricos reflejan la complejidad y armonía del cosmos, recordando a los creyentes la conexión entre lo divino y lo terrenal. Cada cúpula, actúa como una capilla en sí misma, creando un santuario completo dentro de la catedral. Los visitantes pueden experimentar una peregrinación espiritual al moverse de una cúpula a otra, inmersos en la veneración de diferentes santos y eventos sagrados. Esto crea una experiencia única de conexión con lo divino. La diversidad de santos y eventos representados en las cúpulas, refleja la rica tradición religiosa de Rusia. Este mosaico de creencias unifica a la nación bajo una narrativa espiritual común, recordando a los visitantes y creyentes la importancia de la fe en la identidad rusa. En resumen, las cúpulas de la catedral de San Basilio son mucho más que elementos arquitectónicos impresionantes. Son portadoras de una rica carga simbólica que celebra la espiritualidad, la historia y la identidad de Rusia. Cada cúpula es como un libro abierto, invitándonos a sumergirnos en la historia espiritual del país, mientras exploramos este monumento extraordinario. La construcción de la catedral de San Basilio está envuelta en leyendas y mitos que añaden un toque de misterio a su esplendor arquitectónico. Una de las historias más controvertidas y dramáticas, sugiere que Iván el Terrible, el zar infame de Rusia, tomó medidas extremas para asegurarse de que nunca se pudiera replicar algo tan magnífico. Acompáñenos mientras exploramos esta intrigante leyenda sobre los arquitectos detrás de la catedral. La leyenda comienza durante la fase inicial de construcción, cuando los arquitectos designados para la tarea, presentaron sus planes al zar, Iván el Terrible. Impresionado por la visión y la grandiosidad del diseño, pero también lleno de desconfianza y paranoia, Iván propuso un desafío peculiar. Se dice, que Iván el Terrible, temeroso de que los arquitectos pudieran replicar su obra maestra, en otro lugar, tomó una decisión extrema. Según la leyenda, ordenó cegar a los arquitectos, una vez que la catedral estuviera terminada, asegurándose de que nunca pudieran crear algo tan magnífico de nuevo. Este acto brutal, aunque envuelto en la bruma del mito, añade un toque de tragedia a la historia de la construcción de la catedral. La leyenda sugiere, que los arquitectos conscientes del precio que tendrían que pagar por la magnificencia de su obra, aceptaron su destino con resignación. Se dice que a pesar de la tragedia de perder la vista, continuaron contribuyendo con su experiencia y conocimiento hasta que la catedral estuvo completa. Es importante destacar, que esta historia se encuentra en la frontera entre la realidad y el mito. Aunque existen registros históricos de la construcción de la catedral de San Basilio, y del reinado de Iván el Terrible, la historia de la ceguera de los arquitectos no está respaldada por pruebas contundentes. Algunos la consideran una leyenda, creada para enfatizar la singularidad de la catedral y la supuesta brutalidad de Iván. Independientemente de su autenticidad, esta leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos, añadiendo una capa de intriga y tragedia a la historia de la catedral de San Basilio. Ya sea un hecho histórico o un mito, la narrativa de los arquitectos cegados, agrega un elemento emocional a la apreciación de este icónico monumento. ¿Qué hay de verdad en estas historias? ¿O son solo mitos que han perdurado a lo largo del tiempo? Escríbenos tu opinión en los comentarios. Permanezcan con nosotros para descubrir más sobre esta maravilla arquitectónica. Al adentrarnos en el interior de la catedral de San Basilio, nos sumergimos en un mundo de esplendor artístico y espiritual. Cada rincón de este santuario revela una rica colección de iconos y frescos, que no solo narran historias bíblicas, sino que también encapsulan eventos cruciales en la historia de Rusia. Los muros de la catedral están adornados con iconos que cuentan las historias bíblicas de una manera visualmente impactante. Desde la creación hasta la resurrección, cada escena cobra vida con colores vivos y detalles minuciosos. Los artistas lograron transmitir la esencia de las sagradas escrituras a través de su habilidad para capturar la emotividad y la espiritualidad en cada trazo. La catedral de San Basilio también sirve como un testigo visual de eventos cruciales en la historia rusa. Frescos que relatan batallas, coronaciones y momentos significativos adornan las paredes, conectando la fe con la narrativa histórica del país. Cada pincelada lleva consigo la carga de preservar la memoria colectiva y la identidad nacional. La restauración cuidadosa y la conservación meticulosa han permitido que estas representaciones artísticas continúen asombrando a generaciones venideras. Cada detalle, en los iconos y frescos, lleva consigo un significado simbólico profundo. Desde la elección de colores hasta la disposición de las figuras, todo tiene una razón de ser. El simbolismo intrincado que enriquece estas representaciones, eleva la experiencia espiritual de los visitantes. Al recorrer los pasillos de la catedral, nos embarcaremos en un viaje visual y espiritual. Cada rincón revela nuevas historias, nuevos simbolismos, y nos invita a reflexionar sobre la profunda conexión entre el arte, la fe y la historia en el corazón de Rusia. La Catedral de San Basilio, no solo es un monumento arquitectónico, sino un santuario de arte sagrado que ha resistido el paso del tiempo. En cada icono y fresco, encontramos una ventana a la historia rusa y a la creatividad humana. La Catedral de San Basilio, ha pasado por varias restauraciones a lo largo de los años, para preservar su esplendor arquitectónico original y su rica historia. Enfrenta desafíos significativos en términos de conservación. Los expertos trabajan incansablemente para asegurar que su belleza perdure para las generaciones futuras. Uno de los desafíos más prominentes que enfrenta la Catedral de San Basilio, es el rigor del clima ruso. Las fluctuaciones extremas de temperatura, la humedad y la exposición a elementos atmosféricos, pueden deteriorar la estructura y los materiales originales. Expertos en conservación enfrentan la tarea de encontrar métodos que protejan la Catedral sin comprometer su autenticidad. A lo largo de los años, la Catedral ha sido sometida a diversas restauraciones. Mientras que estas intervenciones son esenciales para preservar el monumento, también plantean desafíos, ya que las decisiones de restauración pueden tener un impacto duradero en la autenticidad de la estructura. Los expertos deben equilibrar la necesidad de reparar con la importancia de mantener la esencia original de la Catedral. El turismo masivo, aunque vital para la difusión cultural, también conlleva desafíos. La afluencia constante de visitantes puede causar desgaste en las áreas de acceso público, y las prácticas inadecuadas de turistas pueden acelerar el deterioro. Estrategias de gestión y educación se implementan para mitigar este impacto negativo. A medida que avanza la tecnología, los expertos en conservación tienen acceso a herramientas más avanzadas. Desde métodos no invasivos de análisis, hasta técnicas de restauración innovadoras, la tecnología desempeña un papel crucial en la preservación de la Catedral. Sin embargo, la implementación de estas herramientas debe realizarse con sensibilidad y respeto por la historia del monumento. La conservación efectiva requiere recursos financieros significativos. Asegurar la financiación continua para la preservación de la Catedral de San Basilio es esencial. Campañas de recaudación de fondos, asociaciones público-privadas y el apoyo del gobierno son factores clave en la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos de conservación. La conservación exitosa no solo depende de expertos, sino también de la participación pública. La conciencia sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural y la historia de la Catedral es esencial. Programas educativos, actividades de divulgación y la participación activa de la comunidad. Son fundamentales para garantizar el compromiso continuo con la conservación. A pesar de los desafíos, la Catedral de San Basilio sigue siendo un faro de belleza y cultura. Gracias a los esfuerzos de expertos en conservación, la Catedral continúa de pie como un testamento vivo de la historia rusa. Al reconocer y abordar estos desafíos, podemos asegurar que esta joya arquitectónica continúe inspirando y maravillando a las generaciones venideras. En este viaje, hemos explorado la rica historia, el diseño arquitectónico único y los misterios que rodean a la Catedral de San Basilio en Rusia. Esta maravilla cultural y religiosa continúa asombrando a quienes la visitan y sigue siendo un testimonio perdurable del ingenio humano y la fe. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido virtual y que se sientan inspirados a explorar más a fondo la fascinante historia de este tesoro arquitectónico. Hasta la próxima aventura. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al tanto. Si encontraron algo útil, entretenido o inspirador en este vídeo, no duden en darle un pulgar arriba para que sepamos que están disfrutando del contenido. Sus likes son un gran estímulo para seguir generando material de calidad. Y por supuesto, los comentarios son la cereza en el pastel. Me encantaría saber sus opiniones, ideas o sugerencias. Recuerden que este canal es un espacio donde todos aprendemos y crecemos juntos, y su participación es lo que lo hace especial. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, y no olviden cuidarse.